Ataco Pelao Ataco Pelao Ella no tiene Ni un tocam 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 tocm t Ni un tocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantoc Con el cacu ella bota cacá, cucucucucá, cucucucucá Con el cacu ella bota cacá Ah, 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 cacu pelao Uh, yeah, la pongo fina o la pongo gruesa It's Mark B Chael produciendo El Jefe Yeah Por esa cosita yo te presto pa'l de velito Hey, 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 hey Por esa cosita yo te presto pa'l de velito Hey, hey, hey Por esa cosita yo te presto pa'l de velito Hey, hey, hey Por esa cosita yo te presto pa'l de velito Pa'l de velito Si está lloviendo ella me ve y de una vez se moja, cuando yo le doy sale caminando coja. Si está lloviendo ella me ve y de una vez se moja, cuando yo le doy sale caminando coja. Coja, 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 coja. Cuando yo le doy sale caminando coja, 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 coja. Cuando yo le doy sale caminando coja. Poco, 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 con esa cosita. Yo te prendo par de velita, te como como una lita. Tú me tienes rapidita Y en la cama tienes mi experiencia con fefita Tú me, tú me, tú me, tú me tienes rapidita Tú me, tú me, tú me, tú me tienes rapidita Tú me, tú me, tú me, tú me tienes rapidita Saludos ¿Qué quieren hacer o vamos a hacer? ¿A dónde lo vamos a hacer? No, a cruzar, a cruzar A cruzar Un maluco, un maluco Tú me la perdonó Si no estás de tiempo, no, no Ninguno te llega igual Tú llega te la para Me mereces que te cumpla mi vida cara Claro, las mujeres duras no condena Bien, detrás que estoy hablando de perspective Parte 30 서bres ¿Qué segundo? Hay 35 Como si vamos a estar comprobiendo este sábado 17 en Casica Te lo hice el jefe, el movimiento Acá se llena, no es soldado, soldado en los pas posibles No hay formas Una página informativa, artistica.com Oye, Galo Gay, no existe forma, no hay forma A nivel de vaina urbana hay que hablar con Mili que sabe tocar merengue machucao Huyo a Phil Darly Moroncha, fribullado detrás de la cámara El que sabe de la vuelta Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Yeah, that's right, el jefe del movimiento No hay forma, yo promotion, la verdadera para No fallamos, par de velitas tú Más de 40 bailes vendidos Y van a entrar 5 más, que son 45 No hay forma Usted es bravo, maestro, ¿no? Calo, 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 cal Gracias.